Con todos los contratiempos que se han dado a conocer últimamente, varios usuarios de internet han recordado cuando Inés Gómez Montt fue conductora del matutino Venga la Alegría. En una emisión del programa ella tuvo fuertes diferencias con Guillermo Martín Taboada, el participante de la octava temporada de la Academia. Junto con la presentadora tuvieron un fuerte encontronazo, donde Inés le pidió que se fuera de su foro. Parece ofensivo que venga un extranjero y que le tome el pelo a los mexicanos y que se aburre de nosotros. Actualmente, como lo hemos podido ver en los últimos días, la ex conductora de Ventaneando y su esposo Víctor Álvarez Puga se encuentran envueltos en diferentes contratiempos legales por cubrir la obtención de dinero de manera no legal y aparentemente apropiación de fondos públicos, con su nombre siendo tendencia en todo internet. Usuarios recordaron sus momentos más escandalosos a lo largo de su carrera. Guillermo Martín había sido eliminado por Lolita Cortés, quien era entonces jueza de la Academia. Otro gran escándalo que también tuvo Inés Gómez Montt fue cuando ella, en pleno foro de televisión, pateó una silla y le estuvo levantando la voz a toda una producción. Remontándonos a aquella ocasión donde estuvo con el ex académico, Inés Gómez Montt le dijo de todo al joven español debido a que ella aparentemente estaba sentida por la forma en la que él había salido del programa. Frente a frente la conductora aseguró que le caía mal, que ella estaba sumamente indignada como mexicana y como una mujer que respetaba la academia. Después de varios señalamientos, Guillermo afirmó que él no había asistido al programa para ganarse el corazón de nadie, que él había entrado a cantar, pero que después él se dio cuenta de que el programa, en realidad, era un circo. En ese momento, a él le dejó de interesar. Híjole, Guillermo no hubiera dicho esas palabras porque Inés se puso roja como hormiga. Me parece una idiota desde tu parte el que digas que la academia es un circo. La expresentadora muy sentida le dijo a Guillermo que ella tenía la doble nacionalidad, española y mexicana. Tras la sorpresa de decirle esto, Guillermo respondió que ese era un programa tan bonito y que era una tristeza, que esa mujer, o sea, Inés Gómez Montt, no parara de hablar. Que mejor se callara porque era muy pesada. En ese momento, casi casi Inés agarraba los guantes de Vox. Y mínimo tuvo el apoyo de la producción, quienes en conjunto sacaron al exacadémico. No sin antes Inés decirle. Oye, entonces yo te pido que te vayas de mi foro. No, porque a mí tampoco me interesa lo que opines tú. Después de haber revivido estos escándalos de Inés Gómez Montt, varios usuarios en diferentes plataformas, con todo lo que está sucediendo, señalaron a Inés Gómez Montt por haber tenido una actitud tan fuerte. Algunos de estos comentarios dicen así. A mí lo que me parece ofensivo es que venga una mexicana con doble nacionalidad. ¿A querer robarse millones de pesos y aparte evadir impuestos? Con todos estos comentarios, quien salió a justificarla y apoyarla fue el padre de Inés Gómez Montt, a través de un comentario. José Gómez Montt escribió lo siguiente. Yo sé que es un señalamiento totalmente amañada y seguro podrán aclarar esta mierda de denuncia. Dios y la Virgencita te estarán protegiendo. Te amo y estoy a tu lado luchando por la verdad. Cuídate mucho y suerte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.